una persona tiene hermano mayor el nombre del hermano mayor es es Yaacov ahorita él llamó a él hermano dijo Yaacov ¿quieres estudiar conmigo? vino el jajam y dijo ¿qué fue? dijo amigo el hermano mayor que es Yaacov dijo ¿cómo es papá? ¿puedo decir el nombre del papá? no, ¿qué no está diciendo? papá, o mamá es mi hermano mayor ¿qué no está diciendo? así dijo la persona que está ahí vamos a ver bien ¿de dónde sacamos el no puede decir el nombre del papá? esto dice el papá no es de kibuya no es pata de respeto y otra cosa es, imó, y abí, tirao hay dos cosas hay quevod y hay mora quevodes o no respeto mora que es ¿viste a tener? reverencia reverencia asú papá ¿de ahí sacamos el nombre? pero hermano mayor tenemos obligación solamente de kibuya respeto nada más ¿habar reverencia? no no hay no hay entonces puede llamar a su hermano mayor en el nombre de él en este caso Yaacov puede llamarlo Yaacov según condición si este Yaacov es persona regular llamarlo Yaacov pues sí es jajam es jajam ¿me si te ha decidido? Rabiakov dígalo con una un título Rabiakov ahorita no solamente necesita respetar el hermano mayor cada uno necesita respetar el hermano que es más de él más grande más grande de él ustedes tienen aquí una persona tiene seis hermanos de él es más chiquito este persona tiene mérito de respetar ¿cuántas personas? cinco ¿no? siete cinco los hermanos y la papá y la mamá ¿cuánto cuándo tenemos? siete personas están respetando siete personas tiene mérito de más personas tiene otra 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 una otra otra la